Buenos días a todos los estudiantes, señores vicerectores de la UNED, señores directores de escuela y de posgrado de la UNED, compañeros y estudiantes de los centros universitarios, enlazados por nuestro sistema de videoconferencia y a quienes nos ven y nos escuchan por Onda UNED, estimados estudiantes, invitados especiales, compañeras y compañeros todos. En mi condición de presidente del Tribunal Electoral de la UNED, reciban todos ustedes un caluroso saludo. En esta oportunidad, juramentaremos a cuatro distinguidos costarricenses que a partir de hoy y hasta el próximo 14 de julio del 2015, formarán parte de nuestro Consejo Universitario. Reconocemos en ellos sus dotes de hombres y mujeres de bien, trabajadores honestos y conocedores del sistema de educación a distancia, que ofrecen hoy sus mejores esfuerzos para que con su trabajo tesonero se fortalezca nuestra querida UNED. Le pedimos a Dios que los ilumine, para que con sus decisiones podamos seguir dotando a la sociedad costarricense de excelentes profesionales, como lo hemos hecho por más de tres décadas. Debo hacer un especial reconocimiento en este acto a mis compañeros del Tribunal, pues llevar a cabo un proceso de electoral con 19 candidatos, que requirió de dos votaciones, con un reglamento electoral nuevo, un sistema de empadronamiento estudiantil. Créanme que realmente tuvimos que hacer un esfuerzo especial para cumplir con esta tarea. Gracias compañeros. Es importante reconocer el trabajo honesto y cristalino, llevado a cabo por los compañeros y compañeras que se desempeñaron como miembros en las juntas receptoras de votos, en todo lo ancho y lo largo de nuestro país. A esos hombres y mujeres que dijeron sí al llamado al Tribunal, les digo gracias. Y por último, y no menos importante, gracias a los miembros de la Asamblea plebiscitaria que acudieron a las urnas a ejercer su sagrado derecho y deber de votar. Muchas gracias. Gracias don Constantino. Seguidamente invito al señor presidente del Tribunal Electoral y a los miembros electos pasar al frente para la juramentación. Por favor, le solicitamos a todas las personas, que nos acompañen en este acto, ponerse en pie. Por favor, le solicito que pongan su mano derecha. Dice así. Juráis a Dios y prometéis a la patria y a la universidad observar y defender la constitución política, las leyes de la república, nuestro estatuto orgánico y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieres, que Dios os ayude. Y si no, Él, la patria y la universidad os lo demanden. Están oficialmente juramentados. Continúan en pie, por favor. A continuación, solicito de manera atenta a los miembros del tribunal pasar al frente para la entrega del certificado de acreditación a los miembros del consejo universitario. Bien, en este momento hacemos entrega del certificado que dice Universidad Estatal a Distancia, Tribunal Electoral Universitario, certifica A, un certificado para cada uno de los miembros electos, número de cédula, como miembro del consejo universitario de la Universidad Estatal a Distancia, periodo de 15 de julio del 2010 al 14 de julio del 2015, dado en la sede central de la UNED Costa Rica, 15 de julio del 2010. Un aplauso, por favor, a los miembros de nuestro consejo universitario. A continuación, las palabras de los nuevos miembros del consejo universitario. Para ello, cedo la palabra al señor Orlando Morales Matamoros. Muy buenos días. Realmente se siento complacido de participar en este acto acompañado de tan distinguidas autoridades. Señor rector, los miembros del tribunal electoral universitario, mis nuevos compañeros concejales, los antiguos concejales con quienes tenemos que hacer equipo, y esta distinguida audiencia y teleaudiencia, que en este momento nos ve y nos oye, y son todos ustedes realmente testigos de la validación social de este importante acto de juramentación. Yo deseara, en este momento, tener una bola de cristal, porque eso hace posible ver cuál es el futuro que nos espera. Eso nos permitiría tomar las decisiones más oportunas y evitar cometer errores. De manera que, en no teniéndolo, lo único que nos queda es hacer uso de lo mejor de nuestra inteligencia. Tenemos que ejercitar a menudo el sentido de la prudencia. Pero esto nos indica que no tengamos la interesa, la decisión de luchar por ideales que creamos, sea lo mejor para la UNED. Tenemos que identificar cuál es el signo de los tiempos. Las transformaciones se suceden rápidamente y todas las instituciones deben irse adecuando a las nuevas situaciones. De manera que, no queda más que la innovación, tener que usarla como un instrumento diario, no como algo ocasional, sino como una actitud permanente para que la UNED vaya pari-paso y se adapte a los nuevos cambios, a las nuevas demandas. Sabemos que vivimos el tiempo en que la telemática se ha extendido tanto que afecta a todas nuestras vidas. Y sabemos que estamos en la sociedad del conocimiento, que se vive la economía de la información y que los procesos virtuales se han insertado en prácticamente todas las áreas del quehacer humano. Pues bien, no queda más que aceptar esos retos que son los cambios, que es la innovación, y pensar en que no podemos hacer cambios pequeños, porque quien hace cambios pequeños obtiene resultados pequeños. Yo creo que si pensamos en grande, vamos a obtener grandes logros. Siento entonces que la rutina nos llevará a ir sacando todas las cuestiones que se presenten al Consejo, según lo determina nuestro estatuto orgánico, pero creo que debemos dejar siempre espacio a ese pensamiento creador, a ese propulsar la UNED hacia nuevas alturas. Siento que nosotros, toda la institución, el Consejo, las autoridades superiores, los funcionarios, en una u otra forma, somos marineros en esta barca. Pero no podemos seguir navegando en la costa, no podemos estar en la rutina, sino que debemos animarnos, tomar el valor para surcar nuevos mares, los mares de la innovación, y llegar finalmente a descubrir nuevas tierras, lo que sería el desarrollo para la UNED. Que así sea, y muchas gracias. Gracias, don Orlando. A continuación, la señora Ilse Gutiérrez Chabanhuser nos dirige su mensaje. Muy buenos días, tengan todos. Estimados y estimados miembros del Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a Distancia, presidente del Consejo Universitario y rector, don Luis Guillermo Carpio, miembros del Consejo Universitario, miembros salientes del Consejo Universitario, miembros entrantes del Consejo Universitario, vicerectora, vicerectores, miembros del Consejo de Rectoría, directores de las diferentes escuelas, encargados de programas y cátedras, directores y jefes de las diferentes instancias de la universidad, funcionarios y funcionarias enlazados por videoconferencia, Onda UNED y aquí presentes, estudiantes, amigos y amigas de la UNED. Hoy es un día especial para nuestra universidad. Hoy, luego de dos rondas electorales, se logró conformar los integrantes del Consejo Universitario en su nuevo periodo. Este proceso de elección demostró que la universidad se encuentra consciente de la importancia que es en este momento que el Consejo Universitario en pleno fuera electo. En ambas convocatorias logramos una buena asistencia. Y los resultados de la votación en mi caso fueron ajustados por lo que estoy plenamente consciente que el respeto, la tolerancia y la confianza serán mis valores para trabajar con todos los sectores, tanto académicos como administrativos. Este periodo del Consejo Universitario quiero que se caracterice por una actitud hacia un diálogo, hacia el diálogo permanente, de escucha de las demandas de la comunidad universitaria, pues sólo de esa manera se podrá tener un bagaje de conocimientos para tomar las decisiones pertinentes. Creo que la UNED debe avanzar en su gestión y renovar el modelo de educación a distancia. Y creo que entre toda la comunidad universitaria debemos trabajar por el posicionamiento en la opinión pública de nuestro quehacer, tanto en investigación, en extensión y desde la docencia. Debemos posicionar un discurso de la gran diferencia que significa laborar para una universidad pública. Y ese discurso debemos trabajar para que la opinión pública vuelva a comprender que la inversión en educación superior es necesaria para garantizar el desarrollo social, económico y cultural que requiere el país. Por lo que seré partícipe en organizar espacios para el diálogo transparente y sobre todo sincero, abierto, maduro, crítico y reflexivo. He sido una persona que está caracterizado por su pensamiento independiente y eso me ha permitido mantener un criterio propio. Durante mi periodo en el Consejo Universitario no será distinto. Debemos avanzar en lograr trabajar en conjunto para la convergencia de ideas y concertación de acuerdos y sobrellevar las diferentes formas de pensamiento, filosofías de vida e ideologías que conforman la universidad. Eso precisamente es lo que caracteriza a una universidad. Tengo pensado abrir un blog para poder seguir dialogando con toda la comunidad universitaria. Quiero agradecer y si me permiten agradecer públicamente en forma muy especial a la licenciada Carolina Ábalos y a la señorita Sonia Sánchez Brenes por haber mantenido una actitud de equipo hacia la gestión de la carrera de licenciatura en docencia donde elaboramos porque pudo estar siempre al día aun cuando estaba yo en este proceso electoral. De corazón, muchas gracias. Quiero permitir también agradecer a mi equipo de campaña mis hijos Maya y Camilo Miranda quienes y a mi hermano menor que está ahora conectado en Onda UNED Oscar Gutiérrez quienes me apoyaron en forma permanente para continuar en este proceso. A papá y a mamá que están también conectados en Onda UNED Mamita, tu amor, perseverancia y fortaleza ha hecho en mí una mujer de bien. Papá ha sido un modelo en mi formación humanista y visión de mundo. A los dos, gracias y los llevaré siempre en mi corazón. Los correos, mensajes de texto y saludos presenciales han sido de valor de mucho valor para mí y serán guardados en forma muy especial. Muchas gracias. Gracias, doña Ilse. Seguidamente las palabras de la señora Gretel Rivera-Turcios. Muy buenos días. Recibo un cordial saludo el señor lector Guillermo Capio presidente del consejo universitario señores miembros del tribunal electoral señores miembros de la asamblea universitaria de la UNED señores miembros del consejo universitario y de rectoría que nos acompañan el día de hoy señora Nidia Herrera Bonilla defensora de los estudiantes señores directores de escuela y de posgrado de la UNED compañeros y compañeras familiares amigos y amigas que están el día de hoy acompañándonos en este proceso así como los centros universitarios y los estudiantes que nos siguen por Onda UNED y por videoconferencia el día de hoy concluyo un ejercicio llamado campaña que más bien llamaría con su sinónimo misión pues representa más lo que significó este gran trabajo el cual dio inicio en forma individual sin embargo conforme avanzaron los días ya no solo era mi misión sino la de muchos y muchas puesto que al dar a conocer de persona en persona de oficina en oficina de centro universitario a centro universitario las ideas plasmadas en el plan de trabajo para la candidatura a miembro del consejo universitario ustedes que creyeron en él lo hicieron suyo la sinergia provocada por la cooperación acompañada de los valores que interactúan con ella como la ayuda el compañerismo la colaboración la solidaridad pero sobre todo la generosidad permitió que el día de hoy esté en ese acto solemne delante de ustedes como testigos del compromiso la responsabilidad y especialmente la entrega esfuerzo y empeño que pondré para concretar lo escrito en el plan de trabajo pero además la transcripción de sus múltiples solicitudes externadas en los diferentes diálogos que sostuvimos y que han quedado consignadas en mi cuaderno de campaña que ya muchos conocen he conocido a profundidad nuestra universidad la experiencia ha sido muy gratificante no obstante contiene matices que me preocupan profundamente ustedes me han escuchado que lleve a cabo una campaña de protección al ambiente ética y sobre todo con base en la persona pues esos matices que les indico tratan precisamente sobre cómo se sienten qué piensan y qué nivel de motivación tienen las personas que conforman la UNED en varias ocasiones salí de mis diálogos con grupos de compañeras y compañeros con el corazón afligido de conocer que muchos y muchas sienten que la UNED no los reconoce como personas valiosas importantes para su desarrollo que los candidatos y candidatas nos olvidamos de nuestras propuestas una vez que logramos llegar a la meta no quisiera nunca más escuchar este reclamo de parte de ustedes quiero decirles que cada hombre y mujer que labora en la UNED es importante es valiosa y valiosa que con nuestro esfuerzo trabajo y dedicación hemos logrado que la institución sea lo que es hoy y podemos alcanzar nuevas metas nuevos sueños fortalecernos en la esperanza de una UNED mejor cada día impulsada por las personas que la conformamos de corazón le pedimos doña Gretel que no se olvide de nosotros y nosotras cuando esté en el consejo universitario necesitamos de usted y sus compañeros y compañeras del consejo esas fueron unas palabras que realmente me llegaron al alma expresadas en algunas de mis visitas y que igualmente en aquel momento respondí y quiero reiterarlas hoy soy una mujer de palabra de valores considero al otro y al otro como persona que merece respeto ser escuchada y valorada por lo tanto mi gestión potenciará el talento humano como el motor del desarrollo de la universidad les garantizo que los hombres y las mujeres que llegamos hoy al consejo universitario somos líderes positivos y positivas que sabemos trabajar en equipo que integraremos nuestras propuestas en una agenda común y que lucharemos incansablemente por concretarla tenemos muy claro que el trabajo es fuerte demandante y de muchísima responsabilidad ustedes no deben temer de que olvidemos lo planteado pues nuestro trabajo y trayectoria unediana es la garantía que lo cumpliremos mi más profundo agradecimiento para mis hijos Daniel y Melisa mi sobrino Francisco y todos mis hermanos y hermanas mi yerno que estuvieron a la par mía y que creyeron en otro sueño de su mamá de su suegra y de su tía además especial agradecimiento a Eugenia Brenes y a Celedonio Ramírez que en este momento no está por una situación especial que creyeron en mí hace once años que creyeron que tenía el potencial para salir adelante y fortalecer la UNED quiero decirles que no se equivocaron que tengo la fuerza y el entusiasmo y sobre todo el amor para fortalecer esta universidad y construir juntos lo que realmente deseamos para ella a mis hijos especial apoyo tendrán de su madre igual que ellos para mí y a todos ustedes que están hoy aquí y que sé que entre todos vamos a construir lo que queremos muchas gracias gracias doña Gretel a continuación el mensaje del señor Maynor Herrera Chavarría muy buenos días señor don Guillermo Carpio a la base vice-rector buenos días compañeras y compañeros del consejo universitario buenos días compañeros del tribunal electoral universitario vice-rectores y vice-rectora buenos días directoras y directores familiares compañeras y compañeros funcionarios de la UNED buenos días funcionarios de centros universitarios y estudiantes que nos siguen por medio del sistema de conferencia y ONDA UNED reitero mi agradecimiento por el apoyo recibido por todas y todos en la pasada contienda electoral y que me permite llegar hoy al consejo universitario en representación de una gran comunidad universitaria hoy nos encontramos en un momento histórico de gran trascendencia para la universidad solo ayer la UNED graduaba a más de 100 estudiantes provenientes de 7 centros universitarios de zonas rurales con la esperanza de que ellos y ellas y sus familiares mejoren su condición socioeconómica una vez que se incorporen al mercado laboral pero por otra parte un grupo reducido pero poderosos ciudadanos de este país cuestiona el quehacer y financiamiento que reciben las instituciones estatales de educación superior y dentro de estas a la UNED creo que también es momento de que nuestra institución saque a la opinión pública las historias de vida de nuestros graduados y que sean estos los que cuenten como la UNED les ha transformado sus vidas y las de sus familias es momento también de que las autoridades nos planteemos algunos cambios sustanciales que independientemente de lograr una buena o mala negociación de fe son necesarios para que el proyecto educativo de la UNED siga cumpliendo la misión social en condiciones de eficacia y eficiencia y aquí es donde creo que debemos volver nuestras miradas a las zonas rurales porque es ahí donde hay menos oportunidades para nuestra población porque es ahí donde nuestros estudiantes tienen cada vez menos posibilidades de matricular los cupos los cursos perdón de cupo limitado porque es en las zonas rurales donde nuestras muchachas y muchachos dependen más de una tutoría que le pueda ofrecer la UNED para aprobar sus asignaturas y porque es ahí donde más se necesita la ayuda económica para que nuestros estudiantes puedan costear su traslado al centro universitario más cercano es momento de que la UNED defina hasta dónde y hacia dónde puede crecer para esto se va a requerir de investigación para esto vamos a necesitar de un plan de desarrollo que nos indique cómo asignar los recursos de manera prioritaria de acuerdo con lo que todos queremos que sea esta institución en los próximos años es momento también de que la UNED diversifique su oferta académica desacelerando el crecimiento de algunos programas e innovando en otros porque nuestra institución no sólo debe seguir siendo la primera opción para que hombres y mujeres de escasos recursos ingresen a una carrera universitaria sino que debe ofrecer una opción real para que nuestros graduados se incorporen con oportunidad a un mercado laboral cada vez más competitivo y diverso en necesidades no quiero despedirme sin antes hacer un llamado a la comunidad universitaria a que luchemos juntos por estos y otros cambios que requiere nuestra institución donde igual se requiere de las ideas innovadoras de las nuevas generaciones de funcionarios que hoy tenemos como de la experiencia de quienes han sido los primeros fundadores de nuestra querida UNED confío en Dios y en la sabiduría que nos da para poder salir adelante con este nuevo reto muchísimas gracias a todos y a todas gracias gracias don Maynor seguidamente las palabras del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi rector de nuestra benemérita universidad estatal a distancia y presidente del consejo universitario muy buenos días a todas y a todos las señoras y señores miembros del tribunal electoral muy buenos días y gracias por el trabajo de siempre muy buenos días señoras señora y señores concejales don Joaquín don Ramiro y Julia que anda por allá atrás representante presidenta de la federación de estudiantes compañeros del consejo de rectoría don Olman vicerector doña Katia Galderón vicerectora de investigación doña Carla Salguero vicerectora interina de planificación muy buenos días a todas y a todos los familiares que hoy están aquí acompañándonos a la gente que está conectada con videoconferencia y con Onda Unet muy buenos días y un saludo a la distancia a la gente de producción audiovisual de videoconferencia y de Onda Unet gracias por su trabajo son ustedes de verdad un equipazo compañeras y compañeros de la Unet en nombre o más bien mi calidad de rector y de presidente del consejo universitario quiero darle un saludo muy especial a la comunidad universitaria a los y los nuevos concejales y una bienvenida a sus familiares a quienes les felicitamos de forma muy especial por cuanto este proyecto llamado Unet es un proyecto que nació como familia y se ha convertido en una comunidad universitaria que está alcanzando su madurez para ser parte de una comunidad nacional y mundial donde se nos escuche y nos hagamos sentir de una forma activa beligerante ante la problemática social pero responsablemente quiero así dar también un saludo muy especial a los candidatos y candidatas que no lograron su objetivo de llegar a este consejo pero que nos permitieron debatir nos permitieron discutir y nos dieron espacio a la crítica y permitieron así que con su trabajo y su esfuerzo la Unet siga su camino gracias a don Carlos Carvajal Bejarano a doña María Eugenia Paniagua Padilla a don Jorge Romero Pérez a don Oscar Bonilla Bolaños a Víctor Hugo Fallas a don Carlos Quezada Carvajal a don Franklin Salas a doña Jenny Seas a don Milton Ureña Quiroz a Vini Alvarado a Eduardo Castillo a don Mario Molina a don Carlos Montoya a Maricruz Corrales a don Francisco Piedra ustedes con su debate nos hacen grandes y nos permiten creer que somos una universidad pública donde el debate y las circunstancias nacionales nos permitan ir identificando cual es en nuestro norte sin duda es un día muy especial renovamos así el 50% de la conformación del consejo universitario lo que nos permite pensar que la institución se remozará porque deben florecer las nuevas formas de pensar la UNED donde deben tener espacio los nuevos proyectos los debates las discusiones las diferencias pero debe fortalecerse hoy más que nunca el derecho a disentir a poder expresarse libremente y responder así a una necesidad que se ha venido sintiendo desde hace mucho tiempo como rector me siento muy optimista de que juntos podamos buscar los nuevos caminos porque creo que debemos abandonar algunos ya transitados y que nos llevaron a sitios que probablemente debemos abandonar en busca de nuevos rumbos creo sin duda que la crisis actual que nos vemos sometidos como comunidad nacional y sobre todo la crisis a la que nos quieren llevar algunos sectores políticos de nuestro país nos obliga a repensar nuestra UNED a reafirmar nuestra misión a redefinir objetivos y reorientar nuestros esfuerzos en busca de nuevos rumbos donde debemos radicar para las próximas décadas queremos una universidad sólida con presencia nacional e internacional una universidad que sea ejemplo de democratización de la educación superior pero una universidad que conozca sus límites que redefina su tamaño y que se presente con una oferta pertinente atractiva pero ante todo con calidad queremos una universidad que se piense a sí mismo de forma crítica una universidad que siga siendo ejemplo para las otras universidades hermanas y que juntas sigamos dándole a Costa Rica un verdadero sistema de educación superior que le ofrezca una forma diferente de hacer universidad de compartir todo en beneficio del conocimiento hoy a ustedes señoras y señores concejales que han sido juramentados les invito a buscar la solidez universitaria donde nuestros tutores y tutoras sean parte activa de las decisiones les invito a fortalecer nuestros centros universitarios les invito a buscar las formas para que se termine de una vez por todas la sensación en muchos casos muy real de inseguridad laboral y de temor en su trabajo hoy les invito a seguir construyendo una universidad donde los servicios estudiantiles sean una realidad en todos los centros universitarios junto con un proceso ya iniciado de desconcentración y de fortalecimiento hoy les invito a continuar buscando la calidad en nuestra academia y que la investigación abarque todo nuestro quehacer de una forma que nos permita el desarrollo del conocimiento de forma fluida y permanente e integrada a un fortalecido sistema de estudios de posgrado hoy les invito a que nos ayuden a tener una asamblea universitaria más activa que tenga más presencia en las decisiones que así le corresponden hoy les invito a que con el respeto y la tolerancia que debe estar presente en todas nuestras manifestaciones no les pido complacencia ni favores pero si objetividad y trabajo porque estoy seguro de que al decidir la comunidad universitaria de que ustedes sean nuestros representantes en el consejo universitario han pensado y hemos pensado que todos juntos queremos una mejor UNED y una mejor Costa Rica bienvenidas bienvenidos gracias a Dios por todo esto que nos ha dado y a trabajar gracias gracias don Luis de esta forma damos por finalizado el acto oficial de juramentación a nuestros nuevos miembros del consejo universitario a quienes les deseamos éxito en su nueva gestión a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y que tengan buen día aplausos aplausos muchas gracias por encontrarse en sintonía de OndaUnet.com. En este momento pues ya ha terminado el acto oficial y queremos que usted nos siga acompañando porque vamos a tener entrevistas y más información con los miembros del Consejo Universitario, con las personalidades de nuestra universidad, así que sigue en sintonía de nuestra señal. Ya casi les tenemos más información. Gracias. 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 Don Maynor, ¿quiere viene un momentito para hacerle una entrevista? Ahí nuestro compañero nos dice cuando estamos en... Vamos a ir a saludar a mis... Perfecto, no, está bien. ¿Vamos para pasar esto acá? ¿Qué, algo? ¿Algo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. a todas y todos. Gracias. 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 Bueno. También tenemos el asunto del FES, una cosa, un asunto serio para la universidad. ¿Hay algún plan de que se puede hacer desde el consejo universitario para apoyar en esta área? Claro. En primer lugar, pues, darle el apoyo total al señor rector en sus negociaciones, pero sí tenemos que también replantear algunas cositas y me parece que aquí ya tenemos que empezar a redefinir o reasignar algunos gastos de la institución que nos permitan establecer prioridades y que logremos mantener este gran proyecto UNED con esta misión social que nos ha distinguido por más de 33 años. Gracias. Estoy seguro que, y definitivamente una de las cosas que usted ha visto es la vida universitaria en los centros de la UNED, a veces es un poco diferente y a veces se limita un poco por el asunto de la distancia, ¿verdad? Esa vida universitaria en los centros, ¿hay algún plan concreto para mejorar esta área e involucrar a los estudiantes con la universidad? Yo creo que desde los centros y en contacto directo con la dirección de asuntos estudiantiles tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que nuestros estudiantes vivan realmente una vida estudiantil en nuestros centros universitarios. Esto pues nos llevará a tener que desarrollar posiblemente nuevos programas de apoyo al estudiante, porque bueno, esta es nuestra razón de ser, ¿verdad? Y me parece que ahí tenemos que acercarnos más a ellos, desde acá de Sabanilla, acercarnos, compartir y que ellos vean ese apoyo inclaudicable de las autoridades para con ellos. Muchas gracias, don Maynor Herrera, miembro ya del Consejo Universitario y pues, por supuesto, muchísima suerte en estos cinco años y mucha sabiduría. Muchas gracias a todos y a, por supuesto, a Onda UNED por esta gran cobertura que nos ha dado en todo este proceso y, por supuesto, el día de hoy. Muchísimas gracias y continuamos conversando con diferentes personalidades de la UNED. Tenemos por ahí a doña Ilse, doña Ilse Gutiérrez, ya conversando con don Joaquín, miembro del Consejo Universitario, poniéndose al tanto de toda la información. Cuéntenos sus primeras impresiones. Primeras impresiones, bueno, ayer nos dieron la agenda y las actas, ¿verdad? Entonces me di a la tarea de dar una lectura rápida, no profunda, ¿verdad? Pero hay mucho que hacer, o sea, yo siento que hay muchos temas atrasados que están todavía por resolverse. Creo que hay que buscar un mecanismo para agilizar acuerdos, ¿verdad? O sea, poder tener esa capacidad de sacar adelante esa agenda atrasada, creo que es lo más importante. Entre la agenda, establecer prioridades, cuáles son las prioridades para este cuatrimestre y luego para ya el último, el último cuatrimestre. O sea, tener ya un cronograma claro, ¿verdad?, de temas por resolver. Personalmente, ¿cuáles son esos temas que usted piensa que son los primordiales? Bueno, hay una agenda ya establecida, ¿verdad? O sea, de, ¿cómo se llama? Que hay cosas por resolver, ¿verdad? Entonces, son temas muy diversos, muy, muy diversos. Yo quisiera, con mi entrada más bien, ir trabajando los proyectos que yo quiero incorporar al Consejo Universitario, como lo son el programa de formación continua para el sector administrativo, creo que es primordial, para que la universidad pueda gestionar mejor desde el sector administrativo, ¿verdad? Ese sector debe tener muy claro que trabaja para un modelo de educación a distancia, yo creo que eso es muy importante, debe tener un buen manejo de las tecnologías, debe ser un sector que sea capaz de gestionar mucho mejor desde su perspectiva técnica, ¿verdad?, desde su gestión técnica, entonces yo creo que en eso ya tengo varios compañeros que me van a ir, compañeras que me van a acompañar para presentar este proyecto. Creo que del modelo de educación a distancia hay muchísimo que hacer, precisamente este tema de audiovisual y de comunicación creo que es un tema importante porque nos ayuda a consolidar nuestro quehacer en la universidad. Esto que ustedes hicieron el día de hoy, el que el programa de videoconferencia, Onda UNED y audiovisuales trabajaran en conjunto, creo que es prioritario que sigan trabajando en ese sentido para que toda la comunidad siga posicionándose en un discurso, en un nuevo discurso, ¿verdad? Hay temas importantes, pero yo quisiera como esperar un poco más del modelo de educación a distancia, hay que esperar un poquito más, ver que hay pendiente, cómo vamos a entrar, ¿verdad? Yo en realidad en esto es totalmente nueva, pero con muchas ganas de trabajar, como dijo el señor rector. Incluso se prospecta el Congreso Universitario para el 2011, que precisamente se atrasó por el asunto del FES. Sí, bueno, el Congreso del 2011, yo creo que más bien este proceso de, siento yo, que el proceso de elección del Consejo Universitario y todas las discusiones que se empiecen a armar en este semestre va a servir muchísimo para que en el Congreso Universitario lleguen ya temas mucho más consolidados, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que tomar este espacio, ¿verdad? Este impulso para que ese Congreso sea mucho más contundente, mucho más, este, sea como mucho más fuerte, que las mociones sean todavía muchísimo más visionarias como lo fue el del año 2000. Por supuesto que el Tercer Congreso también tuvo sus buenas mociones, ¿verdad? Pero creo que tenemos que ir trabajando desde ya. No esperar a reflexionar al Congreso, no, sino empezar a reflexionar ya y tomar decisiones grandes en el Congreso Universitario. Un mensaje a la comunidad, el trabajador de la UNED, que también puede hacer mucho y que puede ayudarle en su gestión para que usted, pues, pueda trabajar mejor. Bueno, qué dicha que me das la oportunidad. En el discurso yo tenía muy bien pensado a los funcionarios de los centros universitarios. Yo quisiera, pues, enviarles primero un caluroso saludo y creo que es primordial que empecemos a trabajar desde los centros universitarios. Los centros universitarios son los que saben cuáles son los programas de extensión que requieren las comunidades a las cuales ustedes atienden, cuáles son los proyectos de investigación que hay que empezar a desarrollar, cómo podemos, desde el Consejo Universitario, apoyar al modelo de educación a distancia a esos estudiantes que tienen, lo dicen una y otra vez en los diagnósticos y evaluaciones que se están haciendo, esa soledad que sienten. Yo creo que hay que empezar a armar esos ambientes de apoyo, ¿verdad?, grupos de estudio y eso es desde los centros universitarios. Cada uno tiene una diversidad, un entorno, ¿verdad?, y vamos a tener que trabajar. Yo quisiera trabajar mucho desde los centros universitarios. Por supuesto, a todo el sector acá, tanto administrativo, ¿verdad?, como académico, ¿verdad?, no quisiera llamar los rasos. Yo creo que aquí todos somos importantes, todos cumplimos una función muy importante y que todo el mundo cuenta, ¿verdad?, porque el modelo es uno, ¿verdad? Así es que un saludo muy cordial. Muchísimas gracias a doña Ilse Gutiérrez Schwanhauser, miembro del Consejo Universitario ya, y pues a quien le agradecemos su tiempo y su participación en Onda Unida. Muchas gracias, Sebastián, y a ustedes, muchas gracias. Perfecto, bueno, terminamos esta labor desde acá, desde el Paraninfo Daniel Oduber, ya hemos entrevistado a los cuatro miembros del Consejo Universitario, al presidente del tribunal y a nuestro rector, don Luis Guillermo Carpio, a seguir pendientes, por supuesto, del tema del FES y continúe con nosotros en OndaUnida.com. Tenemos programa, como siempre, hoy a las ocho de la noche por Radio Nacional y mañana a esa misma hora y siempre tiene la mejor información a través de OndaUnida.com. Muchas gracias. Gracias.